Mirá por dónde voy y frename, porque lo pensé mucho en comentar esto, pero no hace tanto la humanidad, hace 85 años, la humanidad padecía el nazismo. Y nosotros tendemos a comparar a este neoliberalismo, no sólo en Argentina, sino, se vio la semana con el encuentro de Vox en España, este nazismo con el nazismo de Hitler. No es lo mismo, hay que diferenciarlo. Aquel nazismo tenía organización, tenía fuerzas civiles organizadas para producir hechos y fuerzas armadas y políticas destinadas a producir esos crímenes y esos asesinatos. Y viéndolo de personas con discapacidad, que es un crimen, pero como lo digo, hay una frase que me sirve de título, que debe haber andado por ahí, no es que la inventé yo, pero la adopto, es que el nazismo mataba, concretamente, y ahora voy a leer algunos ejemplos de esto, y que el neoliberalismo te deja morir. Ya hay gente que necesitaba y que recibía remedios oncológicos y no los recibe más, y que se ha muerto. Y a quién se juzga con esa muerte, a nadie. Porque hay una sucesión de mediaciones, hasta que llega a la decisión política que decidió eso, que le impide que se juzgue a alguien, porque no le llegó el remedio oncológico. Pero quiero contar esto diciendo que no es lo mismo, pero que sí se llegó a estas atrocidades, que se llegaron en el año 39, en la Alemania de Hitler, primero en Alemania, Adolf Hitler firmó una autorización secreta para proteger a los médicos y al personal médico por las estrategias de eutanasia, que contemplaron asesinatos a pacientes adultos discapacitados que vivían internados en instituciones. Esta autorización tenía un efecto retroactivo al 1 de septiembre del año 39. La cancillería del Führer era compacta y estaba separada de los aparatos del Estado, del gobierno o del partido nazi. Por estas razones, Hitler la eligió para que sirviera como impulsora de la campaña de eutanasia. Los funcionarios de esta iniciativa secreta la llamaron T4, que era un programa, Tiergartenstrasse 4, lo pronuncié muy mal, seguro, pero no importa, de acuerdo con la directiva de Hitler, esto lo manejarían Philip Brawler y dos médicos, dos médicos, Karl Blanc. Y la eutanasia era el gaseo para adultos, gaseo, muertos por gas, y están los lugares donde se hizo, Brandenburg, Grafenegg, Bernburg, Sonnenstein, Harten, Hadamard. No la voy a hacer mucho más larga porque es durísima, pero las personas afectadas por esto eran los que sufrían de esquizofrenia, epilepsia, demencia, encefalitis, y otro trastorno psiquiátrico o neurológico crónico, los que no eran alemanes o de sangre afín, los criminales dementes o los recluidos por motivos penales, los que habían estado recluidos en la institución durante más de cinco años. El programa de eutanasia continuó, esto empezó en Alemania, continuó hasta los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y avanzó sobre Polonia y sobre los territorios de la Unión Soviética que fueron ocupados. Según este informe que es de un museo de Estados Unidos, esta eutanasia, que eran asesinatos de personas con discapacidad, o de enfermedades, no sólo iban a cámaras de gas, sino que a veces eran gaseados en vehículos o en los mismos lugares donde ellos estaban internados. 250.000 personas, que seguro deben ser más, porque los mismos que explican esto era muy difícil de constatar, pero esto está constatado, y por eso te digo, llegó hasta la Unión Soviética en los territorios ocupados, cosa que nosotros nos encargamos en Paz Rusica de mostrar no esta situación. Y entonces digo, ¿es lo mismo lo que está haciendo Milley con las personas con discapacidad? No, no es lo mismo. No hay gaseo, no los manda a matar, pero dejarlos sin protección es gravísimo. Abandonarlos es gravísimo porque va a haber muertes, como pasaba con el COVID, o como pasa con muchas enfermedades, de personas que viven en algún barrio carenciado y que no llegan ni al hospital, y que mueren por una enfermedad que si hubiera llegado al hospital o a una clínica, no hubiera tenido ningún problema. Entonces, eso que ya existía, se profundiza con este tipo de actitud, con la decisión de que el Estado es criminal. El Estado que maneja Milley es criminal. Y esto creo que no hay que tener contemplaciones. Muchas veces creo que la política del campo nacional y popular sigue creyendo que hay que jugar en el mismo nivel de la democracia, de la discusión partidocrática en el parlamento. No, los tipos están decididos a que se produzcan estos hechos. Lo que Hitler hacía matando, ellos lo hacen dejando morir a la gente.